Yo soy muy feliz, yo soy muy feliz en el aspecto en el que estoy, le agradezco a Dios con todo lo que me da, me esfuerzo, soy valiente a donde sea que voy, punto. Tengo muchos defectos, de verdad, uno de estos por ejemplo es de que de pronto trato de... mi pobre enemigo soy yo mismo. ¿Eres muy crítico con lo que haces? Sí. Por ejemplo una presentación y dices, no me salió como yo quería. Claro, cuando no sale bien una presentación, es como un partido de fútbol, te vas con la bronca. Pero está bien, hay que analizarse para no volver a cometer ese mismo error, porque yo te cuento que yo conduzco un programa musical con mis hijos, con Lucero y con Víctor, y les digo, mírense, porque lo grabamos el sábado y el domingo también lo pasan, entonces mírense para que vean cómo se paran, si se equivocaron en hablar, en decir, y me parece que eso es bueno, no es que sea un acto narcisista, sino que uno tiene que escucharse. Y cuando tú te miras en televisión luego de un concierto, ¿te miras el mayor detalle? ¿Te criticas o no? Ahora no, ahora ya no. Ahora no, porque ya pasaron bastante tiempo, logramos madurar de una manera tal de que comparto con mi esposa, y digo, hay cosas que valen mucho más que estar renegando. Por ejemplo, hace poquito he estado en Cusco, en una presentación donde literalmente fue un éxito, pero yo la pasé muy mal. ¿Por qué? Muy mal, porque estuve con problemas de cefaleas, por más que sea yo de la sierra, a 3.500 metros, pues me chocaba, ¿no? No, porque ya se te hace acostumbrado. Con oxígeno, y con un médico, y con una ambulancia, pero ¿quién va a entender eso? Pero igualito, tienes que pararte en el escenario. Tengo que pararme en el escenario, y punto, ¿por qué? Porque tengo un compromiso que hacer. Muy bien. Ustedes se presentan el sábado 18 en el Teatro Municipal. ¿Qué nos van a presentar? No sé si pueden tocarnos algo para que la gente esté con la miel en los labios, y sepan que acá tenemos dos grandes músicos que van a ser acompañados por otros grandes músicos para Serenata de los Andes para arriba, ¿no? Está con nosotros William Luna y Jean-Pierre Mañet. ¿Qué nos puedes tocar, William? A ver si este éxito. A ver. Uy, qué linda. Uy, yo no quiero verme contigo. No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo. Un día me amas, luego me olvidas. Un día me amas, luego te olvidas. No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo. No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz lejos de ti, o soy feliz lejos de ti. no sabes que cuando escuché tus primeros temas yo cantaba en ese tiempo y y lo digo ahora ya con los años que tengo no sin sinvergüenza yo quería ser como tú y decía yo quiero ser cantante como güey en luna y te seguí en tu carrera y vi cómo fuiste avanzando y la verdad creo que eres un orgullo peruano al igual que yampier no pero qué bueno que te esté yendo bien aunque a veces discutía con algunas personas con respecto a que dice que la que te fue mejor cuando cantaste una canción que se propaló por en el fondo hay sitio que es una que no estudia finalmente no es de juan carlos fernández linda guaguita no pero pero supongo que cuando la gente escucha esta linda guaguita después comienza a ver qué más tiene güey en luna y se dio con una gran sorpresa no de hecho que con el tiempo si dios me da vida podría ser algo más no hay premura no hay premura no bueno tú cómo te inicias güey en dónde te inicias te inicias este es cierto que con cantabas en peñas allá en el cusco yo te quiero pedir un favor si yo sé que el el principal aspecto es aquí ya pierna mañana y usted no es que yo 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 hablo de mi historia en todas partes y sabes que la verdad que que aquí lo que nos interesa mucho es este difundir este 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 evento este proyecto no es eso y eso lo tenemos la responsabilidad enorme cuantos músicos hay champión maníes serenante de los andes 10 músicos 10 músicos son dos saxofones dos zampoñas dos violines batería el arpa de luciano quispe que es un artista extraordinario de ayacucho porque lo que normalmente pasa es que vienen dos personas conocidas vienen dos personas conocidas como como ya en bien mañet y tú y y después contratan músicos de acá del medio y a veces no suena también ustedes no no mi consigna yo sí yo he sido fundador de varias de varias agrupaciones musicales guay duro este con perú jazz con mi amigo manongo mojica la gran banda la gran banda que son 21 músicos hemos tocado 10 son 11 años con eva yon que ahorita vamos a hacer un ahorita no pero estamos planificando hacer un concierto de nuevo de la gran banda con serenata de los andes muy 22 músicos entonces mi consigna es ensayar 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 para que salga impecable dice dice hay algunos conocidos algunas personas que conocen de música dicen que que los incas hacían muy buena música de los incas dice inclusive dice hay algunos detractores que hice solamente conocían las eran pentafónicos cinco notas otros dicen que no que eran siete notas has podido averiguar algo de eso o como dicen los guachimanes yo no 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 soy un estudioso un musicólogo yo no me encantaría hacerlo pero mi tiempo lo dedico a componer esta nueva música y a ver cómo engrandecer las presentaciones de serenata de los andes yo quiero llegar a teatros importantes del mundo y bueno te vas a presentar en el teatro municipal que te comento que es un teatro es muy antiguo y ahí se han presentado grandes figuras es muy lindo ese teatro dime jampierre y tú eres más conocido como jazzista de una persona que a mí me apasiona el jazz por el instrumento saxofón se presta para ello claro claro este manifiesto a través de el jazz en varias cosas en lima como conocimiento musical es muy importante porque tienes que conocer mucho colorido de las armonías las escalas etcétera etcétera que si ayuda a después a proyectarse a cualquier otro estilo musical no te voy a preguntar lo mismo que estuvimos conversando antes de la entrevista con respecto a la piratería cuál crees que es la solución porque tú no hacería matar a todos los piratas así así de drástico no pero quitarle todos los discos y pero tiene que ser la única manera pues tendría que ser una campaña de la municipalidad del gobierno del gobierno del público que ya no compre este y también pero parte de la culpa es de los distribuidores formales de las tiendas de discos las tiendas de discos también este formales no porque 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 cuestan mucho los cds ahora 40 soles pero no tanto como antes antes era difícil comprar un cd pues era y en dólares te lo vendía no ahora ha bajado por ejemplo tu hijo no el pirata haciendo normal cuánto lo podemos cuando lo vendo yo sí o cuando lo venden en algún lugar yo yo generalmente no suelo vender mis discos no 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 vendo mis discos porque yo no distribuyo mis discos y ya pero vamos disculpa si vamos a vender discos a claro claro el día el día de mañana lo hacía la pregunta personal el día mañana por ejemplo estamos vendiendo la producción que hicimos con champion maní y serenata los andes o sea el sábado mañana mañana jueves mañana jueves donde lo venden top y top vamos a estar firmando los discos este autorrefiados para todos que deseen llevar los discos originales ya no originales este está un pasito del teatro no entonces vamos a claro está en mercaderes exacto sí allí vamos a mañana seis y media van a estar vendiendo los discos tomándose una foto y autografiando los discos puesto claro claro así lindo vamos a estar tocando si también también claro vamos a estar aquí bueno entonces 20 soles 20 soles los discos uy está muy bien hay una oferta también cuál es que de pronto si con sumen algo de 70 soles ya van a llevarse este una prenda no así y también se lleva un pase creo que una platea una platea que bueno que bueno yo yo la verdad los felicito porque son dos grandes músicos así que mañana a partir de qué hora están en la seis y media topito conocido hay en mercaderes que está más abajo del teatro municipal nos apoyando bastante topito y también este peruvian que realmente es de mucha ayuda atraer a bastantes músicos y peruvian siempre nos ha ayudado en este este año que hemos trabajado con champieres y bueno yo yo en este lapso de tiempo que he podido apreciar el apoyo de peruvian le agradezco infinitamente muy bien yo les agradezco pero no sé si pueden tocar un tema por favor que no a ustedes a ustedes a equipa espero verlos ahí los invito a tener una experiencia musical inolvidable van a salir felices de la vida bueno ya me están preguntando si hay un cd de serenata de los andes es el cd no 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 este es este es de este es de william luna con conmigo con serenata de los andes ahí ya evidentemente william tiene su tienes un disco que se llama serenata de los andes no 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 es de ahí a porque me están preguntando pregúntale si hay un cd de serenata de los andes si hay hay dos discos ah hay dos discos mañana va a estar firmando van a estar firmando autógrafos de las 6 y 30 van a estar vendiendo los discos en top y top y hay una oferta que por 70 soles se compra una una prenda y también tiene la posibilidad de comprarse una entrada le dan la entrada le dan la entrada le dan la entrada mire pues o sea se va vestido bien vestido y con su entrada y su disco y su disco todavía lo compro y todavía van a estar con william luna y jampier manieta y qué les parece que mejor que eso qué tema nos pueden interpretar esta canción justamente permíteme ya además no nos sabemos otra este que dice linda bobita que es todo dice que a raíz de eso tuve mejor éxito no no creo hay que preguntar un poco más no 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 thank you guys al recorrer tu carita bonita cierro los ojos y sueño que estás conmigo linda guaguita cuando alumbran las estrellas de noche y recuerdo tu sonrisa de niña solo suspiro por ti mi linda guaguita no sé si me recordarás o por dónde estarás solo sé que siempre serás mi linda guaguita no sé si me recordarás o por dónde estarás solo sé que siempre serás mi linda guaguita ¡Bravo! William, dice Danitza Valdivia que es tu eterna admirador y que le envíes un saludo Danitza, un abrazo, gracias y sé que vas a venir el 18, muy amable gracias muy bien, muchísimas gracias, un honor haberlos tenido a ustedes y nada, a ver inviten por favor para que estén mañana en la firma de autógrafos mañana en la firma de autógrafos a las 6 y media en lo que es Top y Top y el día 18 nos presentamos formalmente un concierto las entradas están en Teletiquet anticipadamente les agradezco Arequipa por apoyar este evento muchas gracias de todo corazón y bueno hasta pronto nomás muy bien, Jean Pierdo también, por favor Televisión 39, gracias Víctor por el espacio Arequipa, los quiero mucho gran orgullo a ustedes de pertenecer a esta tierra linda si van el sábado 18 al Teatro Municipal van a salir muy contentos con el alma llena de alegría con las lindas melodías de William y los sonidos de Serenata de los Andes muy bien, muchas gracias ya saben, por primera vez William Luna y Jean Pierre Mañet el sábado 18 de abril en el Teatro Municipal desde las 8 de la mañana no, 8 de la noche lo llaman a la mañana y las entradas están de venta en Teletiquet y en el mismo teatro pausa, regresamos gracias 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 por ver el video.